Música Y hola que tal a ustedes sean bienvenidos a un nuevo video más por el canal Hoy les voy a traer la lista de mods próximos que están por venir Y pues amigos esta información desde la página pbs15modsmexico que la podrán encontrar en facebook Y pues vamos a ver la publicación que hicieron donde anuncian los nuevos mods Vamos a verla Bueno aquí dice 23 de mayo Así quedaron la lista de mods para el proyecto periodo 2020-2021 Gracias por ayudarnos a ver que mods faltan o les gustaría ver en el juego Si falta algún mod que quisieran ver díganos para añadirlo a la lista Y ahora vamos a ver la lista de mods urbanos que son muchos Vamos a verla Aquí dice Bulk's Books 850 Nissan Urban Dina Capri Convencional 500 Ico Magno 2000 International Marco Polo Boxer G1 Midi International Urban Star International MB Ico Magno MC Ico Magno G1 Ico Magno 160 Opalo Ico Coraza Freeliner Ico Coraza Freeliner Ico Cosmopolitan 2015 Ico Cosmopolitan 2015 Ico Cosmopolitan 2020 Dennis En Vivo Y otro mod que no sé cómo pronunciarlo Integral International Café Y esos son los mods urbanos Son demasiados la verdad Y pues sabemos que esa página nos da mods de calidad Y eso esperemos que sean mods de mucha calidad Y ahora vamos también a iniciar la lista de mods foráneos que están por venir Y pues vamos a verla Esta es la lista de mods foráneos por realizar Y vamos a comenzar El primero es Dino Olímpico Volvo 9700 GL Volvo 9700 Dina Dorado Dina Flexible Buscar Booster Ico Nervi Irizar I5 Volvo Marco Polo Aliado MB Masa C11 Masa Crucero Parlor Koas Sultana Imperial Y variantes mods Variantes foráneos de urbanos Son muchos mods urbanos De foráneos son pocos No son muchos Ya que a la mayoría de la gente les interesa más urbanos que foráneos Amigos Son muchos mods por realizar Sabemos O yo sé Yo sé y varios también Que esos mods que vienen son de mucha calidad Ya que esa página Fue de las primeras páginas que empezaron a realizar mods Del Zafiro Con el primer mod que empezaron fue el Zafiro G1 Si mal no me equivoco Y sí, pues sí Están trayendo mods de calidad Son muy buenos sus mods Ya que pues sí los hacen con calidad y con mucho esfuerzo Vale la pena Y pues esperemos a que todo salga bien Que nada se interponga Este Que no pase nada malo Para que estos mods puedan salir Y poder disfrutarlos de nosotros Más que nada Este Siempre dando créditos Porque si no los damos Puede que ya no los vuelvan a ser mods Porque hay gente que se da créditos Y eso está mal Y pues amigos Este ha sido todo el video del día de hoy Espero les haya gustado Esta es la información de los próximos mods Que están por salir Espero les haya gustado Y pues Es que les digo Hay que esperar a los mods Van a ser un poco tardados Ya que Son muchos la verdad Y pues amigos Esto Ay ya lo dije Pues si parezco disco y rayado Ay no Los amigos Que les digo Suscríbanse al canal Den su buen like Comenten Que les parecieron Estos mods Que están por venir Y Y pues nada amigos Esto ha sido todo Y pues Nos veremos en un siguiente video Y adiós Gracias